5 personas resultaron heridas, entre ellas un menor de 8 años de edad, luego que un auto impactara contra una mototaxi estacionada en un taller mecánico en el distrito de Chaupimarca, en Pasco. Según testigos, el conductor del automóvil de placa F7T-475 sería un policía y evidenciaba signos de ebriedad. Todos los heridos fueron trasladados de urgencia al hospital Daniel Alcides Carrió.